Hola, ¿qué tal? Me llamo Osvaldo, soy arqueólogo y hoy voy a contarte en un minuto sobre un perro del antiguo Perú, el perro de Chiribay. Gracias a la evidencia arqueológica, se han podido estudiar diferentes tipos de momias y relacionar características osteológicas del pasado con perros en la actualidad, encontrándose un perro de cuerpo alargado, patas cortas y orejas semicirculares, perfectamente adaptado para realizar labores de pastoreo, como las viene naciendo hoy al sur del Perú en Moquegua. Además, los estudios para la sociedad chiribaya han permitido reforzar la idea de la estrecha relación que existe entre los seres humanos y los perros, y es que lo que se ha encontrado es que al momento de morir, estos perros eran enterrados con alimentos cubiertos con mantas, perfectamente preparados para una vida después de la muerte donde acompañarían a los seres humanos en esta siguiente vida. Así que si te te gustó esta información, dale me gusta y compártela.